Si aquí viene lo más interesante Se vuelve a hacer una señal de que Emilio Azcárraga Logró convencer a Claudio X González Para estar presente en el encuentro ¿Cómo la ven? Es Emilio Azcárraga El pues gran magnate Pero que ahora está de parte de López Obrador Si te gusta este video Suscríbete y dale click en la campanita Para que cuando suba otro video De inmediato te lleguen las notificaciones Y bueno, lo más importante Por ejemplo en este tema de que ya no quiere más pleito Empezó desde la mañana Cuando López Obrador Se reunió con los famosos Empresarios Los famosos ¿No? Este Germán Larrea De Grupo México Se reunió con Claudio X González Se reunió con varios ¿No? Ahorita vamos a ver con quién es Este Consejo Mexicano de Negocios Que ha financiado toda esta campaña Completamente Este Injusta Incluso la que vamos a ver ahorita Está financiada por ellos Y Obrador se reunió con ellos el día de hoy ¿No? Lo cual, bueno pues Es una muestra De que Andrés Manuel está en plan Plan de acordar con todos La transición Vamos a llamarla así ¿No? Está en un plan de que Pues ya se dejen En paz ¿No? Toda la guerra sucia Que finalmente acepten Que pues ya son 30 puntos de ventaja O más Y que aún así Andrés Manuel cuando llegue a la presidencia No van a cambiar las cosas Como todo el mundo cree ¿No? O sea, claro Van a mejorar las cosas Pero no va a haber crisis económica Navarro, Chávez En fin Todo esto Entonces, bueno Esto es lo que dijo Obrador ¿No? Desde que llegó al Consejo Mexicano De Consejo de Hombres de Negocios Vengo a decir verdades Y hablar con sinceridad Dice AMLO En encuentro con empresarios Eso fue cuando entró ¿Y qué pasó cuando salió? ¿No? Lo cierto es que no dijo mucho Creo que también al final hubo un acuerdo Pero comentó esto López Obrador Hubo conciliación con empresarios El abanderado presidencial La Seguridad de Tlaxcala Donde fue la reunión Hubo acuerdo y conciliación Con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios Que bueno Vamos a llamarlo así Son estos Todos Los que están presionando A sus empleados A que voten por López Obrador Contra López Obrador Perdón El que han sacado y pagado spots Diciendo este tema Bárbaro de que es un gran populista Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Los que también estuvieron Este Con Presionando a que Declinara Mit por Anaya Fueron también ellos ¿No? Todos estos finalmente Los hombres ¿No? De negocios Más Con más lana Pero también que han sido Pues los más Eh Villanos La verdad desde hace mucho tiempo Y bueno Dice así Andrés Manuel El candidato presidencial Afirmó que En el encuentro privado Que sostuvo Y con empresarios Hubo acuerdo Y conciliación Tlaxcala Participó en la mañana En este encuentro Hubo acuerdo Hubo conciliación En el entendido De que el próximo gobierno De México Va a representar A todos los mexicanos A ricos Y a pobres Aseguró Va a ser un gobierno Entre todos De manera pacífica Sin violencia Que logremos La cuarta transformación De la vida pública En nuestro país Bueno lo que siempre ha dicho ¿No? Este Llegó un poco tarde El evento campaña Porque duró poco menos De tres horas Tres horas Estuvo López Obrador Con estos empresarios Del Consejo Mexicano De Negocios Y bueno Pues la verdad Es que fue Un buen Buen momento ¿No? La verdad Es que si Si estuvo Este pues De alarido Y bueno Que dicen Los chismes Porque el cierto Es que aquí No vamos a ver Obviamente un boletín Supongo que hubo Acuerdo De que no se dijera Realmente que hubo Pero si hay chismes Y por ejemplo La política online Que es un sitio Que se dedica A dar muchos chismes Pero creo que bueno Dice así En este tema De trascendidos En el punto De las ocho y media De este martes Obrador llegó Al encuentro Con empresarios mexicanos Convocados por El Consejo Mexicano De Negocios A pesar de las obvias Resistencias De los magnates Situación que apuntaba A que el gran ausente Fuera Alberto Bailleres Alberto Bailleres Del grupo Val O sea el dueño Del Palacio de Hierro Y con quien Como ha explicado En la política online Se ha pronunciado A favor de Ricardo Anaya El Consejo confirmó Una asistencia Prácticamente total De todos los integrantes Y aquí viene Lo más interesante Se vuelve a hacer Una señal De que Emilio Azcárraga Logró convencer A Claudio X González Para estar presente En el encuentro ¿Cómo la ven? Es Emilio Azcárraga El pues gran magnate Pero que ahora está De parte de López Obrador Dice Aseguró también Claudio X Que estuviera a la presidencia De Germán Larrea ¿No? Que es el de Grupo México El de las mineras Otros nombres Que estuvieron también En este consejo Fueron Carlos Slim Que se la ven con Obrador Pero bueno Aún así lo atacó Con el aeropuerto Eduardo Tricio El de Lala Entre otros Y por supuesto Alejandro Ramírez El de Cinépolis Al salir de la reunión El candidato Concedió unas breves palabras A la prensa Dijo que fue una reunión Constructiva Y de mucho respeto Se aclararon muchas cosas Y que hubo muy buena comunicación Tres horas estuvieron ahí Lo que es bueno Para nuestra relación Se limaron las perezas El encuentro Se antojaba tenso Luego de los cruces Ampliamente conocidos Entre algunos magnates Que iniciaron una fuerte campaña Contra el tabasqueño Pero Dice Este es importante El encuentro Generaba visiones Divididas Por un lado Los líderes De la televisión mexicana Azcara y Salinas Pliego Esperaban que esta reunión Pueda servir como Un primer punto De entendimiento Entre AMLO Y el establishment O sea La mafia del poder Otra opinión Menos optimista Temía que Claudio Cris González Pudiera descarrizar Este encuentro Pero Al fin y al cabo No hubo No hubo descarrilamiento Dice este sitio De chismes políticos Que el que faltó Fue Alberto Balleres De Grupo Val Pero Que todos los demás Estuvieron Que al final El que estaba gestionando Y sigue gestionando Pues un mejor acercamiento Con estos Grandes empresarios Magnates Pero que están Contra el obrador Se llama Emilio Azcárraga En menor medida Salinas Pliego El se me hace raro Porque ellos son Competidores muy fuertes Por Por los de los Por la televisión Sin embargo Aún así Creo que se la lleva Bien obrador Con Salinas Pliego Ha mostrado su gran preferencia Y Emilio Azcárraga Entre todos Después de tercer grado También hemos visto Que Televisa Ha cambiado un poco Este línea editorial Si ven algunos periodistas De Televisa Como López Doria Como Loret de Mola Siguen insistiendo Y atacando Apoyando a mí Y siguen sacando Puras cosas Pero parece que es más A nivel personal Que a nivel editorial De Televisa No Televisa Lo cierto es que tiene Un mejor tratamiento Con López Obrador En toda la campaña No puedo decir Que Televisa Ha sido injusto Con él No Con algunos Los conductores Si Loret En particular López Doriga Así Pero Televisa Pero Televisa Televisa No La verdad es que Siendo honestos No lo he visto Entonces Es ese tema De lo del Consejo Mexicano De negocios La verdad es que Ya Ya vale la pena Señalar que Creo que Aunque no Vamos a ver Todos los empresarios Los magnates Volcados Por López Obrador Pero yo creo que Ya va a bajar un poco La guerra sucia En particular Esta la última Que estaban impulsando Con el tema De la presión A los empleados Y bueno Obrador Repito Está en un plan De llevársela Bien con todos Está en un plan Supongo de asegurarle Que bueno Finalmente Aquí Está el tema De aeropuerto Yo creo que Aquí vamos a ver Supongo que Habrá más flexibilidad De López Obrador Lo que ha dicho No sé muy bien Cómo va a ser Lo de las minas No sé Hay muchos temas También hay pendientes Pero bueno Cuando menos Ya Obrador Si tiene ganas De llevarse con ellos La verdad es que Muy bien Con 30 puntos de ventaja Los pudiste mandar A la goma Pero no Andrés Manuel No tiene ganas De eso Entre todo Y esto es muy importante Tiene una actitud Muy distinta Al 2006 En 2006 Él si decía Insistía mucho esto Que la verdad es que Él no se iba a reunir Con los líderes De la mafia Ni con los grandes empresarios Y aún Recordemos lo clásico Elba Ester Buscó a López Obrador Recordar que Elba Ester En ese momento Era una mujer Muy poderosa Para acordar Al final de la elección En ese momento Estaba mucho más cerrada El apoyo del CENTE Pues Obrador No se quiso reunir Con ella Y bueno Dicen que De alguna u otra manera Esto contribuye A su derrota Ok No Pueden uno estar O no de acuerdo Pero al final Era ese Obrador De 2006 Era un Obrador Mucho más radical No Él No, no, no No me voy a reunir con él No, no, no Es un corrupto No, no, no Esa es otra mafia Bueno No, no Elba Ester tampoco No, no No, no Claudio González No, no No quiero nada con ellos No, no, no No, no Era el no La verdad es que era el señor Del no El candidato del no El candidato pues que Como le decía Pues era Traía todo Toda la purificación Y si había algo malo atrás de los empresarios, de políticos, de líderes sindicales No quería saber nada Obrador El 2006 de Obrador Y este Obrador 2018 Bueno, vaya que ha cambiado ¿Cuándo Obrador del 2006 se iban a reunir con Claudio X. González? ¿Cuándo? Nunca Y repito Aún peor aún Hay que ver claro que no se está reuniendo Porque necesita el apoyo Porque no es cierto No se Obrador no necesita el apoyo de nadie para ganar ahorita Ya Tiene 30 puntos de ventaja Sin apoyo Sin dinero de ellos Sin nada Sin compromiso No necesita nada realmente de los otros grandes empresarios Él puede llegar a la presidencia y después Mandarlos por un tubo Pero Este Andrés Manuel Se nota que lo que es su prioridad Él se siente No sé si sea Bueno o malo Pero yo creo que es así Ya presidente electo Y lo que está haciendo Es iniciar una transición Muy pacífica ¿No? Él no quiere Que realmente Haya Ningún sobresalto Incluso podemos Decir que estamos viendo Una especie Una versión Del pacto por México Pero Andrés Manuel Andrés Manuelizado Vamos a llamarla así Y es lo que está haciendo ahorita en la campaña Ya son las últimas existencias De las playeras de Andrés Manuel Lovic Y la pejestroica Es por esa razón Que estamos ofreciendo 15% de descuento A todos aquellos Que ahorita pidan A la tienda del chapucero Y ingresen el código Amlomanía Cómprala Antes de que se agoten Porque una vez que se agoten Ya no va a haber más Y si quieres patrocinar este canal Y recibir beneficios exclusivos Para patrocinadores Te dejo en la descripción del video El enlace para que lo hagas ¡Gracias!